El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el miércoles a Israel para una visita de solidaridad tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Antony Blinken, en Tel Aviv, tras una reunión de cerca de ocho horas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Biden ha expresado su resuelta solidaridad con Israel tras sufrir el peor ataque en sus 75 años de historia, pero también manifestó preocupación por los civiles en Gaza y presionó a Israel para anular la decisión de cortar el suministro de agua al enclave. Su visita tendrá lugar cuando el ejército de Israel se prepara para una ofensiva terrestre contra el territorio controlado por Hamas. Según Blinken, Estados Unidos e Israel acordaron formular un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de países donantes y organismos multilaterales llegue a los civiles de la bloqueada franja de Gaza. Durante su incursión del 7 de octubre en Israel, Hamas mató a unas 1.400 personas y secuestró a unas 200. Los bombardeos israelíes de represalia sobre el enclave palestino gobernado por Hamas han provocado la muerte de unas 2.700 personas, según autoridades locales. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.